Lo leí en el recinto en la sesión del día de hoy y bueno, la verdad que a través de las redes sociales ha habido repercusión, las he enviado a los medios provinciales para que también se haga conocida y bueno, que también sepan que en la ciudad de Mendoza, que acá en Malargue, habemos ciudadanos que nos enteramos de todas estas cosas que nos duelen y por sobre todo que repudiamos en este caso personalmente. Quiero destacar en este punto que la señora vicegobernadora se quedó y que ella vio pasar a la Virgen Patrona de los Viñedos a Nuestra Señora de la Carrodilla y también a la Federación Gaucha eso lo quiero rescatar y destacar y también solidarizarme fuertemente con nuestras agrupaciones gauchas que viajan desde Malargue todos los años con un gran sacrificio y que en este caso se les faltó el respeto teniéndolos más de seis largas horas parados con sus caballos no solamente a los de Malargue, sino a todas las agrupaciones gauchas y considero que es una falta de respeto y bueno, todo eso lo que implica lo que implica estar con un caballo tantas horas y sobre todo para nuestros gauchos que van desde nuestro departamento la verdad que es muy triste y bueno, también vamos a ver